Con la mano, con la mano La radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, mirando, pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé, en tanta lluvia no dejaba de caer Un rosa que no recordando nuestro amor, iluminado de ayer Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Ay! ¡Lluvio! ¡Pereque! ¡Oba! ¡Suy! ¡Qué, qué! ¡Tú, tú, tú! La radio está tocando tu canción, y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro ajeno recordando nuestro amor, y dulce amor de ayer Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Quiero saber más de ti ¡Ay, Dios mío! ¡Pereque! Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Cómo dice, ¿en quién estarás soñando? ¿Quién puede negar mi amor? Dime, ¿en quién estarás soñando? Dime, ¿en quién estarás soñando? Gracias por ver el video